Estamos aquí en un nuevo hola de The League of Legends y en este caso estamos en una partida, estamos en el lag, digo en el PVE, es que pensaba en el PVE, me viene el lag, perdona, la coña, estamos en el PVE y bueno, vamos a jugar con Illaoi, no se si he dicho quien diré creo, vamos a jugar con Illaoi Bueno, y vamos a jugar, es que no se que más se arme con esto, vamos a jugar la jungla y no se que más se arme si digo la verdad, a lo mejor con la E hago más daño en early, a empezar con la W, yo creo que la W mete mucho más, no, escala 67, 73, no, la Q mete más, la Q mete más, será que me subió la Q, pero bueno, esto es para ir probando y vamos a ver que nos va Así que nada, aquí con el tentaculito que nos va a ayudar, ese es pero loco, pero que es un poco más generoso amigo, madre mía, bueno, vamos a ver que tal, yo creo que nos es mejor jungler, ahora mismo de Kindred, de hecho voy muy tocado en realidad tío Que está haciendo ahí en la contra jungla, que aún no, como ahí, pues me voy para el suyo, me voy para el suyo, me voy para el suyo, han cogido el mío, pues me voy para el suyo Tú lo has quitado el compañero A ver, venga aquí amigo mío Vemos este tentaculito que puede salir la cabeza Y pues con los tentaculos puede tanquear un poquitín, o no se le establece el botanía Pero bueno pues pegando y tal, de vez en cuando tal, cuando le apetece Vamos a meteor aquí Nos sacamos esto y voy a ir base porque pierde bastante vida en la jungla, y ya voy Me has empezado por la parte de arriba con esa mierda de pull, pues me voy a ir a... Aquí, tengo el cangrejete Y ya voy, ya voy que está hecho para hacer la línea, pero no queda ninguna línea free, así que dicho, pues es jungla Pero otra vez loco, pues lo traemos en la jungla, y no pasa nada gente Y aquí estamos, en la jungla con el bueno y ya voy Y espérate que tengo esto... Ah, sí A ver... Ah, es que le tengo todo con esto Que gente, si he conseguido una puerta del PB y un amigo mío La tenía y no la usaba y dice, oye, pues la quieres y yo Pues vale, pues no te voy a negar una puerta del PB, ¿sabes? Así que nada, aquí estamos el azul, te dejo para después compañero Te dejo con un plato fuerte Como me han quitado... El esto, el... El rojo mío, pues te voy yo a suyo Todo así Esto no me lo voy a poder hacer entero Me va a matar A lo mejor se lo resete un poquitín No Bueno, pues muy bien gente Ya se mueve todo esto, well play Eh... Eso me ha pasado por grid Lo que hemos tenido al inicio ha sido un pull bastante malillo Y bueno, pues hemos sufrido Pero bueno, vamos a pillarnos esto Pociones para aburrir Ahora sí vamos a ir a la azul Y vamos a ir con la Kunga Todo no va a poder ser Y en bot están ganando ya Pues tú me dirás ¿Dónde vamos a ir? Más que nada este La primera partida es un juego ni llave Así que en esta partida No voy a poder enseñar a jugar nada Simplemente... Vamos... Vamos a ver cómo funciona Y testeándolo No se va a ser la idea Vale, ya no tengo azul ¿Me cago en la puta? Me diría, voy de miedo hasta arriba ¿Qué hace? Vale, ahora pillamos el 3 Tenemos ya el tentaculo este ¿Qué sale esto? Lo quitad tú Me tiraron cara a ese Pero es que va a pillar el 6 ya Y con el 6 día hoy Me pongo a dar una paliza Pero bueno, no sé Pero gente, déjate tu dinero Vamos a masear la Kunga Yo lo veo Vale, va por aquí Yo doy al 5 Vamos a quitarle esto Y lo malo de la Kungla es esto Que se van poniendo por todos lados Y... Es como si huasamos siendo más pasiva Con lo cual... Pues ese aspecto... No es lo mejor Joder tío, pero no te ves ese hermano No es lo mejor No es lo mejor Y... Dejad de ganar la línea por favor Si no lo van a querer la culpa Y el min no va a poder ser Porque... Nivel 6 Y el min no va a poder ser Y el min no me manda, ¿sabes? Oye, puedes pegar Que joder Que joder O sea, puedes sevegarme Me voy a querer mi puta pasiva O puedes sevegarme No, vamos a sentar ir abajo Que lo veo... Lo veo complicado de hecho O sea, si me envía con un gacha 1 Si... Vale, de puta madre Dios... Es como un puto mate, ¿sabes? Como mola, tío Joder, que guapo A mí este campeón, ¿verdad? No, no... ¡Bitch! Si era la que se... Por el... No me puede hacer daño, gente O sea, quiero traer la versión de dañarte Ya habrá tiempo para jugar tan que esto Tío, pero este es todo para yag No sé, no me... A mí este campeón no me viene a convencer Es mi gusto, o sea, a mí no me gusta mucho Pero yo creo que va a estar fuerte Es un porculo, o sea Es que de paz te van a hacer una piedra Una piedra de daño Y vas a estar ahí Que lo de la E está muy bueno Y es una E Así de gratis, tío Espera, tío Al querer lia es una puta mierda Toda la puya, tío Yo voy a traer esto Pero nada, porque ya, tío Y ni la vez de base Porque con esa vida como comprenderás Un poco más se puede aportar Un poco más Me está extrañando Mirándolo todo el rato, ¿sabes? Bueno, puedo afiar como un poquitísimo Ayuda Un poco, pero algo Algo me salió Vale, el 8-10 Duelo de skill Y bueno, puedo intentar pillar el top Pero en verdad Han instalado quedado Realmente, o sea Suponía que se lo había pillado Thanks for hold Vale Vale Vamos, base Ahora tenemos el 6 Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Venga Dejad que me maté un poco, tío Que si no, no te vas a ir Esto es muy grande No me da tiempo de enviar ulti Y ya te digo la verdad O sea, estoy jugando puto, 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 puto Y ya me voy a jugar con esto La verdad es que sí O sea, la verdad es que la sé Porque hice un vídeo ya Hablando y tal Pero Esto Hacía las hostias esas por todos lados Mira como me tiene eso, tío Es que en línea te puedo Masear eso De pasar a la vida La comida No sé No hay nada que hacerle No hay nada que hacerle YAS el daño tío Madre mía lo que quita ese puto yaoi Me diga que me bajerlo ¿sabes? Es como un Heimerdinger, osea es imposible gankearle Bueno tengo el mismo nivel que Harband, osea que no voy tan atrás de level Yo tiro la E por girar todo ¿sabes? Pero no me hace daño todavía Creo que por lo menos para lo que diría, traer a IAOI que era para el que toquéis 6 Como es una nueva partida, como ellos tienen otro, ya veis lo que es el Linear Y lo que es el Ajunto en 12 ¿Por qué tiro la E? Es que manía gente, esto es un juego Pues ya hacen un triple gunk algo posible, osea bueno Osea que se hace la triple, como otro que quiera que se da Vale Osea me mete muchísimo así, me lo he tranchado, pero he tranchado de comandos A ver, la cosa es de la E, que no puedo tirarse a nadie A este tampoco puedo A ver si puedo... Pongo tibiar esto No, no hay nadie aquí No hay nadie aquí Un milenio No hay nadie aquí 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 A ver... ..y ahí ahí están Se muere el T-Rex para hacer el T-Rex, no creo ¿Lleva Hidra? Hola y su polla Yo creo que con esto Luego no equilibrio algo de su vida Pero yo creo que si juegas en la jungla Esto está hecho para jugarlo tan caro Porque la D-B no mete nada Seguro que el 5% lo voy a perder Está costando nos pillar el level para poder limpiar Pobre vida, se me tiene que estar caído Esto me mata, ahora mismo si ¿Tiro el ulti? Vamos a tirar el ulti Que me va a matar Buah, de big place, lo hemos recteado al rojo Le hemos hecho un recte que flipas tío Vale, esto Y en la jungla le cuesta, le cuesta, le cuesta Pero ya tío, no creo Pero la jungla la vamos a hacer Yo creo que con esto un equilibrio Va a ir de putisima madre Te lo recomiendo Un equilibrio Y luego una corra O sea, esto está hecho para jugarse tanque Tía, no me cuenta Yo he dado la pena que lo juego O sea, es el mismo que vosotros No sé que lo he dejado ya Ya que se me ha metido Creo que Que es lo que hay Madre mía Las big places de mi Pues no Demasiada tembocas aquí en ese mundo Creo que es Y Y pues poco Bueno, si tenemos la skin esta Ahora les haré Para que la vea Yo creo que gara la W La W en verdad mete un huevo A lo mejor hay que masarse la W Tío La W mete bastante Vale, vale Vamooos Es una triple Que bueno Que bueno Con la puta util Ay Ay Ay, el skin Ay Ah, gente Vamos a jugar Vamos a ver La Mercury Y ahora vamos a ver Por la Cleaver O por la Sera Que apuntan nuestras dos Depende de como volvamos Dice Ni a Lick y lo oye Y nunca lo has jugado O sea, aquí no me lo hago A T también A Hardman yo creo que A Hardman estaría ahí Y a Gampling Yo creo que sí Pero eso va así O sea Es que Que se ha dado a pasar Tu equipo ha destruido No digo... ¿Pero es esto? Vaya joder la cae en tus cabezas Si era ulti... No, 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 no hay tiempo que ir a la ulti es el que baja un huevo a la baja un huevo a la osea, la puede tirar cada 2 o 3 minutos mira, pongo un poco la cueva de Dario cuando se cura la vida se cura el 5% de la vida que pierde con tentáculo de daño en campeón ah, pero no sé con... con la pasiva te digo gente, si descubrimos con vosotros más didáctico imposible corre, corre, corre no limpio excesivamente rápido la verdad el maid antiguo de los paradores te lo habría venido muy bien creo que los paradores se hace momentos bueno, nada más por el lag pero esto siempre veo eso ahora sí y el pd igualmente tiene los stomps que tiene ahora mismo ya el pvp osea, no sé si es solo el pvp osea, no sé si es que es solo el pvp bien y de 17, torre de tier 3 osea que así van las cosas y de 17, torre de tier 3 que es el pvp que es el pvp y 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 el pvp es el pvp y el pvp y el pvp y al menos habéis visto en línea lo que es con el suyo que es pues en un gank es como gamer como se plante bien los tentáculos como gamer como tenga mi torre las torretas el gank es el gank es una doble parada va a ser un paquete como yo que los juego no solo una pvp es que esta es la primera vamos vamos yo le tendría que haber hecho la mole primeras porque si te vamos a jugarlo mas bien luchador y esto es un tank pero es muy duro además que pilla un hue de daño pero con un item ya revienta a pasar de todo ya vamos solo medio level que tío la vida es demasiado con vuestra a mi a creo que le falta movilidad pero es que es eso es como gamer, osea te plantas bien y parece la movilidad si no tienes que irte si no hay 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vamos a subir el rey, esto es lo que yo tengo, ¿no? Me voy a meteorizar. Voy a meteorizarlo para coger... ¿Dónde lo tengo? ¿Y Thresh? Ah vale, me iba a pegar el nido, por eso se le veía loco. Como voy a ir, el hombre Vamos, 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 vamos Chilo, chilo Mi gente esta Los ayudadores Los ayudadores Los ayudadores Perfecto Au Los ayudadores se aplica todo, vale No, 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 no 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 No, no No, no No, no Se aplica dando ridges De inhibidores Es muy guay Vamos, no me matan No, 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 hay que venir subiendo, cabrón La doble no te da move speed Si, pero, creo que si No, no No, no No, me voy a terminar esto Ya que estoy Va, van a acabar Pues nada Pues nada Pues nada Pues ya van a acabar Pues nada, eso ha sido todo Espero que os haya gustado Y recordad que No, no, es lo que estamos Vuelta campeones Y únicamente era para traerlos Para que lo veáis Porque tenía curiosidad De cómo iba a ser Y nada, pues un saludo a todos Espero que por lo menos hayáis visto Un poco la dinámica ciudad En línea y en jungla Y nos vemos en el próximo video Un saludo muy grande Hasta la próxima Adiós